En primavera, por ejemplo, vamos a volar papalotes. ¿Qué más hacemos en primavera? ¡Luis, déjala! ¿Mi abuela se va a morir? ¿Por qué dices eso, pinches? ¡Una, dos, tres! ¡De abajo! ¡Abajo, rápido! ¡Se tarpan, se tarpan! ¿A qué le dieron en la cabeza y en el pie? ¿Qué pasa con las cosas del muerto? Hay que lavar ese sillón. Lo voy a llevar a San Andrés a vender. ¿A San Andrés? ¿Y en qué te lo vas a llevar? A Iberio. Mi padre dice cosas que no son. ¿Qué dice? 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 ¿Qué dice?